Música Preguntando sobre diuréticos y no me gusta nada y sobre todo para un menfisic y una bikini que tiene que tener ese tono tan natural es cuanto más sencillo y cuanto más natural mejor entonces como podemos jugar con potasio, magnesio jugar con los minerales para echar el agua realmente haciendo esos protocolos y funciona muy bien Yo le hice a Alberto, me he preparado para usar eléctricos también en cápsulas Vamos a empezar a repartirlos por ahí todo el mundo estaba, vamos, que se le quitaban los calambres que se le quitaban otro, chichas Yo por ejemplo, el día de la competición ya suelo utilizar siempre una ampollita de Quinton no sé si las conocéis una ampolla de Quinton ¿Y esas que son diarias? Sí, son minerales tienen todo el complejo de minerales y está malísimo porque no dan 20 de los 4 de los calambres Sí, pero bueno, yo se lo utilizo para las competiciones porque si realmente llegas con algún tirón yo siempre sufro desde niño pero no tiene que ver ya nada con diuréticos siempre se me engarrotan los abdominales siempre, entonces ya a nivel imagínate, la competición, que ya vas más deshidratado el cuerpo va a estar más resistente pues siempre me dan un poco de tirón y tomo una ampollita de esas y la verdad ¿Un poco de Aquarius? Sí, bueno, también, también al final pero bueno, esta ampolla lo que... No rica tanto rica para chavales jóvenes que empiezan Sí, claro, por supuesto Yo, por ejemplo, utilizo eso porque realmente también trae el aporte de sodio que antes del sodio que te ayuda también, si lo notas tú, por ejemplo, antes del entrenamiento metes un poco de sodio debajo de la lengua y vas a notar que te cargas más, te pones más redondo pues hasta al final igual y como trae un poco de sodio, minerales y lo trae todo pues nos va a ayudar a esto realmente es mucho más sencillo a veces de lo que parece conociendo a la persona y haciendo un estudio para la persona entonces bueno, más o menos yo siempre hago el protocolo de eso siempre empiezo con cargas altas de agua empiezo a bajarlas el día de la competición lo suelo cambiar por Coca-Cola y el día de los días previos pues unos 500, depende de la persona un poco lo tienes que ir conociendo unos 500 más o menos de media mililitros de agua Pero si sueles empezar más, has dicho 10 días antes con el agua de una competición, has dicho, ¿no? Pero luego has dicho que la descarga son 3 días y luego la carga otros 3 ¿Cómo harías? No, la descarga me defiero... La descarga es más larga porque voy quitando... Claro, te date cuenta que voy quitando los 50 días que serán más duros de descarga Sí, me refiero a descargas de últimos días que ya no varía nada que a lo mejor me quedo pues eso con los 30 gramos en mi caso en el desayuno y 50 después de entrenar también te hablo de mis protocolos yo por ejemplo soy una persona que el año pasado no hice cardio solo hice, siendo honrado, solo hice dos días cardio porque me salté la dieta al día de mi cumpleaños porque se me apeteció era mi cumpleaños, llevaba muchos años sin celebrarlo con el rollo de la competición y después empecé a hacer cardio pero tampoco fue en ayunas fue saltar a la comba en los entrenamientos, hice cardio HIIT durante los entrenamientos entonces ahí se introdujo el cardio porque no me queda otra de quemarlo que me había comido pero por ejemplo yo con mis protocolos de trabajo yo con mi factor genético que soy, tengo siempre la temperatura muy corporal muy alta estoy bastante acelerado entonces sí que siempre tiendo a que no hacer cardio hay otra gente que no le queda eso pero bueno hay otra gente que hace 35 minutos y hay otra gente que se tiene que poner dos horas o sea depende de cada persona y eso hacía ahí en ayunas si no hombre y todavía no me han consultado si lo hacía pero los dos son las 45 minutos entre ellas hostia pues eso entonces es un factor siempre de agua, de más a menos, cortándolo al final nunca que haya un salto muy grande porque al final el cuerpo siempre tiende a rebotarse a asustarse y cuando si os dais cuenta somos en plan de eso como un pez globo si tenemos algún tipo de estrés o de susto o algo siempre nos vamos a rebotar de agua entonces de más a menos, si en los últimos días tiene un factor pues a lo mejor de pasar de dos litros a 750 o algo así y luego lo que es las cargas tiendo a quitar de 50 gramos en 50 gramos para quedarnos los tres días antes de la competición más o menos en lo que es el mínimo de hidratos que el basal de cada uno porque el hidrato cero realmente es una locura y yo estuve mucho tiempo ahí hoy salí bien, tuve mucha suerte pero realmente no sano luego los rebotes que tenían eran brutales no me asustes no hombre no, yo por ejemplo yo duré hace mucho tiempo, tuve mi primer año de competición entero así a hidrato cero y pollo hervido todo lo que había de hervir lo hervía ya no, el multivitamínico no lo hervía de milagro y todo hervido y la verdad que oye mira no me pasó nada pero andaba reventado y ahora por otros tipos de protocolos de cargas descargas, de jugar con las cargas de hidratos y todos estos rollos llego a la competición, llego más lleno, más duro con el mismo tono de piel y para encima no con esa ansiedad porque claro, cuando llegaba con el hidrato cero cuando acababa de comer era cuando veía el borde de la muerte de comer empezaba a comer hasta que no podía más pero te puede subir al amoníaco puro o está chunguísimo entonces sí que era el protocolo este me funciona me va muy bien, con mis atletas también lo uso y realmente hay con otros que te tienes que adaptar pues a su método de trabajo y de vida pues bueno, porque no se puede usar pero realmente, como os comento, de menos a más yo por ejemplo en mi caso todo, entre comida y agua y la carga de... o sea, perdón, de más a menos y la carga de menos a más poquito a poco subiéndola ¿Y el protocolo de eso de competición? ¿Eso lo menciono ya? Sí, yo por ejemplo siempre cuando acabo de competir siempre les pongo una comida muy limpita siempre suele ser un matido ISO y una pieza de fruta y luego, el que me haga caso, ¿no? Y luego, sobre todo la parte más importante aquí es la hidratación porque es donde cometemos todos el fallo y donde vienen los rebotes Siempre tiendo a utilizar pues más o menos esto lo llevo por un protocolo de Kevin que lo abré en Praga porque le pregunté y es más o menos como un galón que vienen a ser unos 3 litros o por ahí, ¿no? Más o menos de media utilizo de 2 litros y medio a 3 litros y medio depende el peso de la persona que tiene que beber hasta que se acuesta y luego a los días siguientes le vuelvo a aumentar un poco el agua sin llegar a un punto excedido para que no vuelva a entrar en deshidratación que quede entre unos 3 y unos 4 y ya utilizar a lo mejor un diurético natural para que vaya paliando ese porque tú sabes que si te sigues deshidratando el cuerpo lo que va a hacer es el rebote que es lo que nos pasa entonces, pues a lo mejor pues cola de caballo alcachofa algo muy suavecito muy natural que nos ayuda a seguir echando agua poquito a poco ¿y con la comida? con la comida pues empieza a subir el hidrato también paulatinamente poquito a poco lo empieza a subir de 50 gramos en 50 gramos ¿por día? ¿por semana? no, no por cada... pues igual que cuando lo bajo cada 2 días subo 50 gramos así más o menos para que a la semana quede al... al... pues lo que sea un mantenimiento el peso de mantenimiento hidrato de mantenimiento de la persona y las brasas si las se vuelve a reestructurar de golpe ¿me menciona eso en cuanto a ansiedad con todos los clientes? es que la ansiedad ya es un punto de cada uno mira, por ejemplo yo soy una persona que acabo de competir me pongo hasta el Kiko y no quiero saber más de la comida hasta dentro de un año hay otra persona que tiene eso y que lo tiene que hacer el día siguiente al día siguiente lo mejor para paliar la ansiedad es hablar a la persona comentar los riesgos que puede tener después de comer tener una comida copiosa después porque yo no es la primera vez y todos sabremos que acabamos de competir y vemos a gente hablar de hospitales y simplemente al final lo que les sentó mal fue la comida que es lo que vamos a disfrutar entonces vale más a veces comer tranquilamente comer una comidita y disfrutarla al día siguiente que ya el estómago está más estabilizado que el mismo día el protocolo este funciona no vas a tener rebote no vas a tener caro pero otra cosa hay que incidir en el atleta que te haga caso es que ese es el problema yo siempre he utilizado bueno he intentado utilizar ese protocolo y siempre he rebotado y esta vez lo íbamos a intentar y al final bueno hemos decidido lo comentaba Alberto pero mira prefiero hacer una dieta alta en calorías y taparme un poquito pero estar comiendo bien durante todo el día no tener ansiedad pero estar con humor y tener un exceso de 500 calorías que estar con una dieta en la que estoy pasando una ansiedad de la hostia estoy con 1800 que vamos a subir la semana que viene en 3 días tal y cual y luego llegar a la noche y comer menos calorías y más o menos 2000 calorías aunque sea la mañana por ejemplo y bueno es rebotado es un rebote hasta que empieza con este sistema el con el que el tema llamada el quiso bueno y ya ha perdido los cintos ya me lo haré con un poquito de cuidado con mucha ansiedad todavía estoy nervioso he estado mucho tiempo a merluz de pepino los cintos de merluz a los cintos de pepino mucho cambio por lo tanto ahora pues el rebote puede ser abismal mira yo por ejemplo en mi caso me viene muy bien hago de las 6 comidas que hago al día hago 3 de aminoácidos y fruta y la verdad que se me quita toda la ansiedad entonces llego a casa y por ejemplo ceno yo estoy cenando unos 200 de dos hamburguesas de estas de de mi protein de por ejemplo ahora estoy metiendo las demás de rulo de cabra porque no estoy en competición porque lleva realmente queso de rulo de cabra y estoy tomando dos de esas y unos 150 o así de patata y un poco de pan pero claro durante el resto del día de eso apenas tengo hidrato entonces compenso una cosa con otra y el lo que me comentas tú de que llegamos a casa con la ansiedad pues metes el hidrato en la noche que tampoco pasa nada si si mira antes de si antes de comenzar con el protocolo voy a hay una cosa que hoy me ha pasado un chico que venía a competir hoy aquí que me ha hablado por Instagram por Instagram y me ha enseñado una foto me ha etiquetado una foto suya con con que la se iba a comer tal al igual que la avena es un problema meterla en una fase de carga ¿vale? porque sabéis que la avena contiene fibra puede tener gluten depende de que avena pero no solo eso sino que la avena que hace absorbe el agua vosotros si estáis utilizando un protocolo en el que no tenéis agua en el que estáis comiendo sin agua ¿qué os va a hacer? os va a hacer un tapón os va a crear una hidratación abdominal y luego lógicamente no os va a dejar comer no os va a dejar seguir cargando o sea que la avena es un alimento que hay que eliminar totalmente las cargas eso tenerlo tenerlo claro en cuanto al tipo de protocolo que utilizo yo os voy a hablar bajo digamos a nivel personal porque al final hay muchos tipos de protocolo dependiendo del atleta pues te vas a tener que adecuar más o te vas a tener que adecuar menos pero siempre utilizo unas mismas unas mismas unas mismas pautas ¿vale? es lo que bien os he dicho antes de llegar con un buen estado físico ¿vale? tres semanas antes de una competición o sea si la competición es el día 15 yo para el 25 del mes pasado ya he tenido que hacer una prueba ¿vale? yo tengo que estar bien ya en ese momento ¿por qué? porque lógicamente cuando voy a competir voy a competir mucho mejor en estado físico a nivel mental a nivel emocional y lógicamente como ha dicho Ramsés cada vez que pasan las competiciones mejor me voy a encontrar mejor me voy a sentir ¿por qué también tres semanas antes de una competición hago la prueba? porque quiero ver como cargo quiero ver diferentes tipos de cargas quiero probar 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 cosas y una vez que tengo un poco definida esa que siempre va a ser yo ya me conozco y siempre va a ser más o menos lo mismo por la estructura un poco en una mini descarga ¿vale? y una carga lo intento hacer todo lo más lineal posible o sea yo lo intento hacer todo lo más lineal posible cuanto más real sea todo la cumplición más se va a disfrutar o mejor condición física voy a llevar porque no ha habido cambios ¿vale? es todo muy lineal sí que es verdad que depende de la masa muscular o el peso en el que me encuentre pues igual hago dos días de más bajo de hidrato o tres ¿vale? pero todo demás ya es lineal hacia arriba para la descarga ¿qué voy a utilizar? voy a utilizar hidrato de carbono ¿vale? eso de estar a cero es inviable hay que estar en un estado anabólico no hay que estar en un estado catabólico yo quiero ir a entrenar y tener sensaciones como si tuviera mis nutrientes de una fase de volumen ¿por qué? porque donde realmente voy a hacer un déficit va a ser en entrenamiento entrenando duro teniendo muy buenas sensaciones y siendo efectivo aún en descarga ¿vale? porque lo que hago es crear un estado anabólico el entrenamiento lo cambio y hago un entrenamiento que me aumente mi plasma mi plasma sanguíneo por tres puede ser un multifibras puede ser una super 6 puede ser sistemas que me aumenten el plasma de sangre ¿vale? para vaciar más mis depósitos de glucógeno pero siempre voy a tener un entorno anabólico que es pre y pos ¿vale? es ahí donde me voy a fijar el hidrato de carbono nunca voy a estar a cero y siempre voy a meter grasa siempre voy a meter grasa en la descarga ¿por qué voy a meter grasa en la descarga? lo voy a meter pensando en la carga nosotros somos células y como somos células está constituido de aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales la célula para que asimile bien los nutrientes necesita que esté la membrana celular que esté activa que esté sensible ¿cómo consigo una sensibilidad? metiendo grasas tú metes grasas y ¿qué le pasa a tus venas? se vasodilatan ¿verdad? entonces si yo ya estoy creando un estado de recepción, de sensibilización hacia la carga voy a asimilar mucho mejor esos nutrientes ¿vale? entonces la descarga bajamos el hidrato un poco ¿vale? la proteína no me gusta tenerla alta no soy de los que me gusta tener mucha proteína alta pero la mantengo más o menos igual y aumento la grasa ¿vale? estoy 2-3 días dependiendo de mis sensaciones a nivel de entrenar no me guío por las venas porque como bien os digo estoy metiendo grasa y voy a tener venas pero son venas de vasohidratadoras no son venas de glucógeno muscular son venas que en mis arterias al tener esa grasa se han abierto ¿vale? entonces no me guío por esas sensaciones igual me guío más por un cansancio y junto con un entrenamiento con un entrenamiento específico ¿vale? que el aumento o el entrenamiento para aumentar el plasma en sangre pero aún así sigo estando anabólico ¿por qué? porque aprovecho ese aumento para poder meter esos nutrientes o ese combustible justo en la célula para que se asimile correctamente con mi batido intra-entreno ¿vale? peri-intra-entrenamiento con esos aminoácidos que lo que hacen es transportar esos nutrientes esos aminoácidos hacia la célula ¿vale? entonces soy muy efectivo entonces en la descarga utilizo este tipo de protocolos agua y sal normal siempre utilizo sal siempre utilizo agua ¿vale? carga componentes básicos agua sal si no, no asimilamos los nutrientes es más ahora Amix empieza a meter en sus suplementos sal sodio si os fijáis NA es reala introduce sodio ¿qué pasa con el sodio? que ha dicho antes Ramsés ¿qué pasa? entrenáis con una pizca de sal ¿qué notáis? más densidad ¿no? más volumen ¿por qué voy a tener miedo a la sal si la sé gestionar bien? va a hacer que mis nutrientes que mi hidrato de carbono que mi glucógeno se introduzca en esa célula y cojo un volumen muscular y una densidad entonces ¿por qué voy a quitarme eso? cuando realmente me puede beneficiar ¿vale? entonces utilizo sal utilizo agua utilizo creatina ¿vale? siempre creatina mono hidrato ¿vale? cuanto más agua intracelular pueda retener mucho mejor y luego lógicamente hidrato bajo la proteína no me interesa proteína ahí no voy a entrenar bajo la proteína y la meto en proteína aislada una proteína aislada la meto no me voy ni al pollo que a nivel toxicidad a nivel inflamación genera mucho meto una proteína aislada que me ha venido bien funcionando y como bien os digo aumento el hidrato aumento el agua aumento la sal aumento la creatina y llego a competir el último día por ejemplo si compito mañana hoy viernes estaría con 8 litros de agua estaría con 60 gramos de creatina estaría con 3 gramos de sal por comida son 6 comidas y que más cositas y el hidrato y hidrato alto baja proteína la cantidad de hidrato y pues la cantidad de hidrato suele ser entre 8 y 9 el último día vale es una carga grande luego claro corto el agua el agua mismamente me va a entrar voy a entrar en diuresis con el agua si vosotros bebéis agua vais a entrar en diuresis vale y lógicamente pues luego se utilizo algún tipo de ayuda para poder ayudar a esa diuresis al día siguiente no como nada vale no como absolutamente nada me muero de hambre cuando esa sensación de que tenéis hambre que se os pega el estómago esa sensación tengo todo el día como si compito a las 10 de la noche vale no esto y bebo algo de agua vale el cuerpo evapora una cantidad mínima de agua o sea esa gente que no está no bebe absolutamente nada es otro error o sea bebes agua y te hidratas un pelín en mi protogolo o sea pero ya te digo siempre el último día entre 8 litros de agua 3 gramos de sal por comida creatina 60 gramos hidrato carbono entre 8 y 9 gramos ese es el protogolo que es utilizar que luego consigo llevar esos nutrientes al musculo estar cargado ¿cuantos días antes la carga? entre 3 y 4 yo la gente que dice voy a cargar al mismo día no cargas que vas a cargar al mismo día si no has cargado 48 horas antes es imposible que cargues que sea azúcar que sea lo que sea no te va a cargar no te va a cargar el trabajo lo tienes que llevar hecho de días antes y cuanto más lineal lleve mi trabajo mejor y esta forma ¿alguna agua en especial? agua del grifo lo primero que hago cuando veo fuera yo he estado en los hoteles y todo es preguntar si puedo beber el agua del grifo si puedo beber agua del grifo bebo agua del grifo lo que es un error es esto que he vivido ahora mismo que me acabo de dar cuenta que pone agua de mineralización débil esto es un error esto deshidrata no hidrata vosotros si no tenéis los minerales correctos en la producción de minerales correcta vais a tener una deshidratación tenéis que tener el ratio potasio sodio correcto la célula lo que bien os he dicho la célula si esa membrana celular no está bien bien mineralizada lo que va a hacer es que el agua que introduces esa hidratación no no sabiera ¿qué os pasa? no hay pájaras es que las pájaras que existen son pájaras por bajada de presión arterial debido a una a una disminerización no hay pájaras por bajada de glucosa es muy difícil a no ser que tengas una patología como puede ser la diabetes o la resistencia de insulina es muy difícil ver una pájara por una por una falta de glucosa estos corredores de Ironman y de triatletas que hacen que hay que les entre una pájara no es una pájara púcar dos o tres horas después del entrenamiento del ejercicio no existe existe una bajada de la presión sanguínea de la presión arterial debido a una desminerización ya que esa esa célula no contiene los minerales correctos si si pero estoy lloviendo agua si pero esa agua no se está ririendo en mi membrana celular se está introduciendo y que es lo que puede crear un edema tontela empieza con tontela y puede terminar en coma fíjate tú es muy difícil tener una pájara de glucosa muy difícil a no ser ya te digo que tengáis una patología o que lleves porque vuestro cuerpo es inteligente y es capaz de crear esa esa glucosa a través de la glucogénesis es así en bajadas que escuchamos aparte de los de los diuréticos entonces lo de usar el agua esta de destilada 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 yo todavía no os lo pregunto pero todavía hay gente ¿no? el otro día yo usaba también agua en alguna preparación yo usaba las primeras que hice si usas destilada a ver volvemos a lo mismo ¿cómo tienes sentido? eh tú puedes ir deshidratado poder llegar a una competición de esa manera pero también puedes llegar a la competición por ejemplo puedes usar diuréticos y poner la salud en riesgo o puedes usar beber un montón de litros de agua una descompensación de sodio potasio subir bajar y todo el rollo este y lo estás haciendo natural y como mucho como mucho si entre tú y tu preparador pues no llegáis de acuerdo y yo que os indica dice pues a ti te sento más de sal y te eso te va a dar un rebote y de cuarto bajaste a sexto pero el otro va a ser un susto entonces compensa a veces hacer este protocolo del final un poco más hablamos como siempre seguimos hablando y nos metemos de lo que él y yo vendemos es salud y competición sabéis el problema la diferencia es que nosotros vamos a lo que ha funcionado siempre sabéis el problema todavía no tenemos la experiencia con cosas nuevas de vosotros y no lo hemos probado nosotros y yo lo que no voy a hacer es probar un protocolo si me has juntado tú ahora mismo de repente con alguien y no se vuelva a funcionar pero mira por ejemplo vamos al mismo yo antes que yo quise probar lo que era la siempre se muera la la vitamina el ayuno intermitente y yo había estudiado las bases del ayuno intermitente es más en nutrición se estudia el ayuno porque tiene sus partes muy buenas a nivel ya saludable para gente que pasa cáncer para eliminar toxinas del cuerpo pero yo lo quería por una cosa una cosa en concreto que era quitar el robot que tenía como un animal yo como sabía que ya lo hubiera usado pues pregunto a alguien que ya lo haya hecho entonces hoy en día que dice mira Rano utiliza esto y esto ¿cuántos hidratos y proteínas? mira lo puedes meter así y así y así entonces yo para no hacer un ayuno completo metí algo de aminoácidos por el día para también por los minerales y todo eso que traen estos tipos de aminoácidos y luego realmente en la cena me metía todo el hidrato además hablé con él y dice tú mete hidrato que sea limpio y bueno que mete en cantidad que no te va a pasar nada y es que me iba apretando y cenaba con un animal y he y y y y y y y Gracias por ver el video.